¿Qué es la experiencia de la compañía? Cuando lo prueba, le encanta, es una delicia y que quisiera que el dulce nunca se acabara. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros en la compañía con este programa. Nosotros hemos aprendido, hemos conocido las bondades de lo que es trabajar con un compañero que tiene discapacidad cognitiva. Y aprender de ellos ha sido tremendamente importante para todos, desde la sencillez de cómo podemos tratar personas con discapacidad, hasta la valoración de la capacidad y la productividad que tienen ellos y que nos enseñan a nosotros de manera bondadosa lo grandes que somos como seres humanos. Ser incluyentes ha sido para nosotros muy importante, no solamente por la forma en que nos enseñan, sino por la capacidad que podemos tener para poderle contar a muchas otras empresas que hagan lo que nosotros hacemos. Y que lo hagan desde la convicción de que podemos ser humanos en todo el sentido de la palabra. Y que eso nos da alegría y que eso nos da positivismo. Y que le podemos mostrar a nuestras familias lo orgullosos que somos de trabajar con personas como ellos. Son más o mejores que nosotros. Y gracias a la alianza con Best Buy, hemos aprendido a la gestión, hemos aprendido a conducirnos. Hemos enseñado la bondad que tienen estos chicos al trabajar con otros, cuando se pueden medir en tomar un bus como cualquier otro, cuando caminan, cuando hablan y trabajan y cuando aportan al clima laboral de la compañía. Son excepcionales.